Aquí está mi pizarrito otra vez Le pongo sin nombres Pero yo ya sé cuál es esa alineación Y Chango Can también la sabe Ya sabemos los nombres que van aquí Aquí ya sabemos Lo único que puedo decir El ataque Acuña Messi Dybala Y o Alario o Martínez Alario 12 goles en la Bundesliga Martínez 21 goles En el Inter de Milán Scaloni puede usar a cualquiera de los dos Y tendrá gol Desde ya les digo Messi Acuña Dybala Alario O Martínez Deniz Ahí está la explicación Si te das cuenta de la estrategia que estoy poniendo ahí Ahí está la respuesta Ahí está la respuesta Miren El 4-4-4-2 Escuchen esta explicación Escuchen esta explicación Y me van a entender El 4-4-2 Con dos pivotes Hacen esto Voy otra vez acá Este se mueve aquí Este se mueve acá Y ambos están girando Si en este caso así Así como amanecías el reloj Para qué Si uno está aquí El otro está esperando para defender Y estos 4 que están aquí Uno viene por aquí El otro viene por aquí Mil disculpas Estimados Si es que ya estoy en vivo Mil disculpas Que se fue la luz Ahí ya no puedo hacer nada Espérense un ratito Déjenme ver si está todo Si Si Se fue la luz Pues eso fue lo que pasó Si Entonces ya volvió la luz Estoy viéndome aquí todavía No se me ven todavía Correspondanme si ya está todo bien Si La luz se fue Confírmeme si ya están viéndome La transmisión Ponganme un sí O ponganme un 5 Aunque sea un 5 Si ponen 5 Ya sé que me están escuchando Estoy esperando ahorita Si Hoy día Con esto se ha ido dos veces la luz aquí Dos veces Si Si Ya veo que está todo bien Ya me veo Yo ya me veo aquí Entonces como les decía señores Como les decía señores Este viene por aquí Este viene por aquí Aquí está Valencia Y aquí está Valencia Y aquí está Ángel Mena Solo por poner ejemplos Y eso es los señores atrás Esperando Esperando Que suba Martínez Que suba Dibala Que suba Acuña Que esté por aquí Mese Haciendo sus diabluras Si Y este estará aquí Este estará aquí Este estará aquí Este estará aquí Y dos acá Si Mientras Ecuador Estará con cuatro Con los dos extremos así Allá Dos extremos así Si Dos extremos en los lados Aquí Mena Y acá Valencia Te vas a enfrentar con La pared que pone Martínez La pared que pone Acuña La pared que pone Messi La pared que pone Dibala ¿Saben por qué Messi estuvo Estuvo triste en el partido? Estaba así Pobrecito Messi Estaba así En el partido contra Villarreal Porque ya le quitaron Protagonismo pues Y ahora sabe que El señor Messi Tiene que ayudar En el equipo Por eso Por eso hubo un jugador Tengo sorpresas Tengo sorpresas El señor Scaloni El señor Scaloni Escuchen bien No tiene experiencia Como director técnico De la selección No tiene Era el segundo Al mando de San Paoli Era el segundo Al mando de San Paoli Y como se fue San Paoli A ver Scaloni Sube Ahora tú eres El técnico de selección ¿Sí? Ahora tú eres El técnico de selección Ármame una nueva estructura Y tienes toda la libertad Para hacer lo que quieras Ahora El señor Scaloni Que no tiene experiencia Me armó un 4-3-3 ofensivo Y tuvo 21 partidos De preparación Lo que nadie se dice 21 partidos De Preparación De los cuales Ganó 12 Empató 5 Y perdió solo con Brasil Dos veces Colombia una vez Y Venezuela Los dos partidos Todos ganados Y empató con Alemania Empató con Uruguay Y creo que con una selección más No me acuerdo Pero son 5 partidos empatados 40 goles a favor Y 16 goles en contra Y ya tiene armada Que alineación Va a poner el señor Scaloni Scaloni Y ya está Y ya está Bien Gracias.